We all need Tecnostopia Pues todavía asimilándolo, porque han sido muchos meses de preparación, bueno, nueve meses, y ha sido con el objetivo de conseguir la plaza en mente, por supuesto, pero siempre hay una duda de, guau, es un proceso muy complicado, no solo depende de mí, también interviene la suerte, entonces, bueno, al final haberlo conseguido de verdad, creo que necesito un par de días para interiorizarlo y creérmelo de verdad, pero súper contenta, por supuesto. Porque tenía claro que quería dedicarme a la docencia, y tenía claro que prefería hacerlo en el sistema público, entonces, de cara a poder acceder a la educación pública, a la enseñanza pública, pues el proceso de posición es el camino, por supuesto. Pues la razón principal para elegir Tecnostopia fue porque conocía anteriormente a uno de los dos preparadores de la especialidad de dibujo, y sabía que era un muy buen profesor, con lo cual asumía que iba a ser un muy buen preparador, así que prácticamente no tenía duda, y también había oído por varias vías que Tecnostopia era muy potente y era muy buena academia, así que está bastante claro desde el principio. Pues Liezer y Rafael son dos máquinas, o sea, saben muchísimo cada uno de lo suyo, tanto de la parte teórica como la parte didáctica, y Rafael tiene muchísimos años de experiencia, tanto de profesor como de preparador, se nota que en el contenido que nos tiene que enseñar de dibujo técnico es un experto, y cualquier duda que teníamos, cualquier problema, siempre estaba dispuesto por e-mail, en clase, en los descansos, resolver dudas de cualquier ejercicio, y el ECR igual, en la didáctica, súper actualizado, este año había un montón de normativas nuevas que entraban en vigor, y él estaba siempre a la última, súper actualizado, enviándonos correos de las últimas novedades, igual siempre disponible para resolver cualquier duda por correo, en clase, y me parece que una dedicación por parte de los dos de muchísimas horas de trabajo para apoyarnos a tantísimos opositores que estábamos con ellos. Yo diría que de los dos, el rasgo principal que destacaría y que me gustaría adoptar sería la dedicación, o sea, dedicación completa, se nota que les gusta lo que hacen, y a mí me gusta la enseñanza, así que me gustaría que se transmitiera también en mis clases y en mi trabajo esa dedicación y esa pasión por lo que estoy haciendo, y por transmitirle a los alumnos todo eso. Ver la noticia, o cuando te enteras de que sí tienes la plaza, en mi caso, claro, pensé, fíjate, después de todas las tardes, todos los días, de tener dudas, de días en los que directamente a lo mejor no estudias nada, porque hay días que sí, que son muy productivos, y días en los que no, no te puedes enfrentar a ello, o tienes menos tiempo, o lo que sea. Entonces, claro, en esos momentos piensa, fíjate, todas esas tardes, o todos esos días en los que no estabas motivado, y te planteabas si lo ibas a conseguir o no, y ahora estás aquí, y sí se puede conseguir, aunque tengas todas las dudas que se te plantean en el camino. Pues el saber que si no sigues luchando, el no tener la plaza está asegurado, o sea, así es seguro que no la vas a conseguir. Entonces, vale, puede ser un camino difícil, puede ser un camino largo, pero desde luego la única forma de conseguirlo es seguir perseverando y seguir estudiando día a día, y si un día lo tienes peor, no pasa nada, al día siguiente lo vuelves a intentar, pero nunca tirar la toalla y siempre tomarte el proceso día a día, y eso, y continuar trabajando. En el momento en el que se te eche el proceso encima, y digas, es que esto es un proceso muy complejo, muy a largo plazo, el objetivo está muy lejos en el tiempo, tomártelo a un día a vista, y tomarte cada día, levantarte y decir, venga, voy a intentar lo que pueda hacer hoy, más o menos, pero tomarte siempre, sin perder el objetivo a largo plazo, pero siempre trabajar día a día y tomártelo paso a paso, y paso a paso se va construyendo. Era una forma de empezar cada semana el proceso de nuevo. Nosotros teníamos clases los jueves por la tarde, y para mí, los jueves por la tarde, venir a la academia significaba que comenzaba mi semana. Mi semana no comenzaba el lunes, comenzaba el viernes, a la mañana siguiente de venir a la academia. Era como un reseteo mental, un reseteo del trabajo que has hecho la semana previa, compartir las dudas con los preparadores, empezar con un contenido nuevo y con un apartado nuevo para avanzar, y tomártelo siempre, pues eso, estructurando la preparación en semana a semana, y el venir a la academia es resetear y también, sobre todo, encontrarme con los compañeros que venían presencial y darnos ese apoyo de vernos las caras, de compartir las penas que estábamos pasando o el nuevo avance que habíamos hecho, y eso motivaba muchísimo el tener a los compañeros cara a cara. Una preparación de oposiciones no es solamente un trabajo académico, de estudio, sino también un trabajo personal, y cada uno va a enfrentarse a esa preparación académica de una forma, pero también a esos retos personales que van a depender de la personalidad de cada uno. Y en mi caso, sí, recogería sobre todo el confiar más en mí misma, pero en el sentido de, por supuesto, tener en cuenta lo que dicen los compañeros, los preparadores y los consejos que puede recibir de mucha gente, pero siempre sin perder de vista lo que tú crees que es más beneficioso para ti, porque al final cada uno, quien mejor nos conocemos a nosotros mismos, somos nosotros mismos, entonces no perder nunca de vista lo que sabemos que es mejor para nosotros, y tener fe y validar nuestras propias creencias y nuestro propio proceso. Gracias a los medios tecnológicos puedes recibir la clase prácticamente igual que si estuvieras en persona, pero bueno, para mí personalmente, sin duda, me quedo con la asistencia presencial, porque son seis horas muy intensas en las que si vienes presencialmente a la academia, al final por estar en persona no puedes desconectar ni un minuto, no te puedes perder ni una explicación del profesor, mientras que en mi experiencia estando en casa a lo mejor es más fácil desconectar en algún momento, y bueno, ya te digo, la experiencia, la preparación puede ser exactamente igual, dependerá de la persona, pero en mi caso, sin duda, creo que es mucho más beneficioso la presencial.